Señoras y señores, México Catedral para todo el planeta Tierra Esto es lucha, esto es lucha, esto es lucha Raza, esta noche, el rey de San Bernabé, el símbolo Ea, que tal a toda la raza, yo soy el rey de San Bernabé, el símbolo Y aquí estamos presente con mi compadre, el enmascarado de negro Todavía no tenemos nombre, ya lo habíamos mencionado hace ratito, no tenemos nombre todavía Si tienen alguna sugerencia sobre el nombre, ya hay un, ¿cómo se dice? Un nombre, pero no sabemos si está bueno, está malo, está chido, está feo Y pues nos vamos a hacer encuestas Pues sí, ya que se haga la encuesta, ya te vamos a poner nombre Yo te voy a decirle el enmascarado negro por lo pronto ¿Cómo se dice? Un nombrecito mexa, pero chidito Sí, sí Carral, originario de Monterrey, Nuevo León Sí, claro, soy de, parezco de San Luis, pero sí, soy de aquí de Monterrey Eso, así hice mi acta de Monterrey, Nuevo León ¿Crecido en San Bernabé? Sí, este, toda mi infancia estuve en San Bernabé y en la Arena del Jaguar Ahí era el lugar donde vivíamos Ahí mismo en el Rhin me dormía Vienes de una dinastía muy grande aquí en Monterrey Sí Bueno, Nuevo León, toda la zona norte, todo mundo conoce a los Valdés Pues sí, 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 vengo de esa dinastía que gracias a Dios ha sido conocida aquí a nivel nacional Con mi papá, que en paz descanse, mis hermanos, el rey demonio, el golden boy Silencio, el demonio del ring y su servidor, el rey de San Bernabé, el símbolo ¿Cómo nace, cómo nace el símbolo, compadre? El símbolo nació por la avenida Juárez Cuando hice la prueba de lucha libre En ese tiempo luchaba de pareja con el guerrillero Que era el voltaje negro Cuando hago la prueba de lucha libre con Chucho Villa Me dice que, ¿cómo le ponía? ¿Qué nombre de luchador? Y ya le digo yo, ¿no? Pues me llamo el murciélago 2000 Y Chucho Villa, el papá del tigre universitario Me dijo, en la lucha libre hay muchos vampiros, muchos monstruos Búscate otro nombre, te lo voy a dejar en blanco Y ya salimos de la prueba Y venía con mi papá caminando por la avenida Juárez Y mi papá venía pensando nombres Y me decía varios nombres de luchadores Y me dijo varios Y en una sí me dijo, el símbolo de la muerte Y ya le dije yo, pues la muerte no me gusta El símbolo se oye bien Dije, pues me llamaba murciélago 2000 Y era el año 2000 Y dije, pues el símbolo 2000 Y así fue como nació el símbolo 2000 Y hasta la fecha todo, hay muchos babies Hay muchos murciélagos Hay muchos reyes Hay muchos de todo Sí, de hecho, sí De hecho, yo ahí chequé en YouTube Y en varias cosas Y había, en México había un luchador Que se llamaba el símbolo Y allá en Dallas también hay otro luchador Que se llama el símbolo Pero pues me quedé con el nombre Pues yo me llamaba el símbolo 2000 Nada más que pues ya pasó el tiempo Y se me fue quedando nada más como el símbolo Y fue como, ya me di un poquito a conocer Como el símbolo ¿En el año del... 2000? 2000 Sí, hice En ese mismito año, en el 2000 Sí, hice mi prueba de lucha libre En mis 12 años Hecho de mentiras Dije que tenía 16 Y no es cierto Además que lo que me ayudaba Era la altura Y pues pasé la prueba Me sacaron a rastras Mi hermano el Golden Boy Y mi papá cargando Donde nos dieron una friega El señor Chucho Villa Que me salieron En ese tiempo no me salían Unas marometas Los resortes Como le llaman en la lucha libre Y de los nervios De ver al señor Donde me estaba mirando Me lo aventé Y caí parado Y ya estaba todo emocionado De morrillo ¿Has aprendido mucho en la lucha libre? Tu primer maestro Me imagino que fue tu papá Sí, sí Maestro de muchos Sí, no Mi papá era Era De los buenos Y siempre Mi papá Siempre se caracterizó Por dar la mano a varios compañeros Y pues mi papá Fue el que me enseñó a hacer Bueno, no enseñó Porque pues de morrillo Siempre anduvimos con él Y prácticamente Me hicieron arriba de un rin Mis papás Y ahí fui creciendo Y dormía en un rin Despertaba en un rin Entrenaba Me ponían a vender Cerveza, cocas A un lado del rin Cuando estaban las luchas Y ya fue como Nos fuimos amoldando Y mi papá fue el que Las primeras maromas Que me enseñaron Fue él Y el Golden Boy Que también ya Y andaba Luchando Aclarando que Cuando lo hicieron en el rin Es que se despertaba Con lucha libre No, no Me hicieron en el rin Mis papás Comprobado Una vecina dijo No, no Pues en el rin Dormíamos Ahí todos mis hermanos Me acuerdo mucho Que siempre Cuando estábamos En el rin dormido Pues poníamos una sábana Para que no nos diera el sol Y ahí Siempre Nunca voy a negar Mis raíces Que Que vivimos En un rin Dormíamos en un rin Siempre Ya mencionamos Que saliste De la cuna De muchos De la arena El Howard Sí Ahí ha sido Casa de mucha gente Tanto Para entrenar Tanto casa a casa Sí, sí De hecho Pues mi papá Era muy chicharachero Siempre Platicaba Aunque no te conociera Y no tenías Donde dormir Él le ofrecía El Howard No hubiera Camas Nada Había en las gradas Había unas cabañas Antes en el Howard Y cada quien tenía Su cuartito en el Howard También ya con el tiempo Mucha raza Mi amigo El Darlene Boy De allá de Tampico Se vino para acá El Espectro También estuvo en el Howard Cuando empezaba Con otro nombre Y se vino Siempre hubo oportunidades Siempre mi papá Se caracterizó Por ayudar A todos los compañeros Sin recibir nada Cambio Siempre lo hacía Porque pues sabemos Lo que se siente Andar En la ¿Cómo se les dice? Pues en el Medio de la lucha libre Que te la rifas Y a veces no hay Dónde quedarte O dónde dormir O qué comer Siempre buscaba Mi papá Siempre ayudó A muchos luchadores Y eso se quedó Ahora que Cuando falleció Se vio Que muchos compañeros Dijeron que eran luchadores Gracias a mi papá Y pues ahí Ahí andamos Y que se ve Porque la gente Que ha salido del Howard Que ya está en AAA Que ha pisado el Consejo Que ha pisado Estados Unidos Porque hay muchos Que han pisado Estados Unidos Ya de Que han salido del área En el Howard Siempre son agradecidos Y siempre dicen Yo tengo que luchar en el Howard O sea Voy para Monterrey Tengo que luchar en el Howard Y me consta Porque lo he escuchado Sí, sí Eso sí Muchos luchadores Que empezamos Desde niños Ahí en el Howard Muchos ahorita Les está yendo muy bien Y ahora están en empresas Importantes de México Y en Estados Unidos También Ya hay casos De Larry Miranda Canela Anduvieron en Nueva York En Los Ángeles Cosa que pues Cómo te vas a imaginar De empezar en una arena chica Y ir a pisar lugares Que nunca te vas a imaginar En tu carrera Y gracias a Dios Y qué bueno que Aunque anden allá Y vayan y vengan Siempre van a dar al Howard Porque el Howard Así no nos pague En el Golden Ahí estamos Fieles Fieles a la parroquia Sí, sí Eso siempre Porque son dos casos distintos El que es agradecido Y la persona que dice Quiero ir Porque se habla mucho Del Howard El ámbito De la arena De las personas Que luchan ahí Y de la afición Porque la afición Es muy peculiar En el Howard Es una afición Muy exigente Sí, sí Porque no te permiten Que estés caminando En el ring No te permiten Que no los peles Pues fíjate Que hubo un tiempo De que muchos luchadores Mismos de aquí De Monterrey O de fueras Siempre fuimos sonados Los del Howard Y pues muchos tenían miedo De ir a pisar el Howard Porque decían Que los íbamos a matar Y cosas así O sea en la lucha Que nos los íbamos a bañar Pero no Se fue haciendo una fama Que poco a poco La fuimos limpiando Y ahorita Han estado muchos luchadores Que pues nunca Nos llegamos a imaginar Mi papá llevó A Blue Demon Junior En sus tiempos A Sangre Chicana A los Piratas Morgan A quien más Llevó al Tinieblas Tinieblas Junior Atlantis Último Guerrero Han ido infinidades De luchadores Y todos van y trabajan A la arena del Howard Y pues dicen Que si vienes a Monterrey Y no vas al Howard Pues se da cuenta Que no viniste a Monterrey Y la gente se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué va Atlantis aquí? ¿Por qué va Último Guerrero aquí? ¿Por qué van los depredadores De volador? ¿Por qué va volador? ¿Por qué? Porque van mucha infinidad De personas Porque ellos quieren ir al Howard Sí, sí Ellos Se les habla Y ya Se llega a un acuerdo con ellos Y si se puede Con ganas Y si no Pues no pasa nada Pero mucha gente Se ha pedido Estar en el Howard De hecho El que siempre habla Cuando se acerca Aquí al norte Es el último guerrero Y le habla mucho A mi hermano Y voy a andar por allá Para que me metas Y ya solo habla Y ya se arreglan Y ya Se da el lecho Y va y trabaja el señor Pero Pero sí van muchos luchadores Muy buenos A la arena del Howard Está feita y todo Pero Pero es una cuna De luchadores Y pues se llama La casa del dolor ajeno Nada más imagínate El nombre que tiene Está chiquita Pero es bonita Y feita Están los baños feos Y todo No, no Estaban buenos Esos baños Estaban bien Se arreglaron Se arreglaron Pero ellos se encargaron De destruirlo Sí, los luchadores Tienen la maña De pues Ve las puertas bonitas Vamos a aventarlo Y van y avientan A la luchadora Hasta allá Pero sí Es un ambiente En el Howard Un ambiente muy Muy distinto A las arenas Más lujosas Que puedas ver En Monterrey Es una arena chica Es un Es una Un local Para 300 400 personas Que caben Y creo que si van 20 Van 100 O 6 Están las 400 Todos los luchadores Se entregan Al 1000% Y van y brindan Un buen espectáculo De lucha libre Siempre en la arena del Howard 100% confirmado Sí Me lo confirmo Y aunque haga un chingo De frío Sí Yo eva Decía mi papá Yo eva Truene O relapague La lucha libre Se tiene que hacer ¿Por qué? Porque Pues hay que cubrir Gastos Llueva Eh Este bien el clima O no Pues tienen que Cubrir sus gastos De la arena Y tienen que Pospagar a los luchadores Y por respeto También a la afición Que va y se para Y bueno Más bien ellos Si la sufren de frío Porque están Están sentadillos Sin hacer nada Sí Sí No está Canijo De hecho Ya adelantándome Al tema Cuando falleció mi papá Mi papá falleció Un domingo Y pues mi papá Siempre era de que Puede pasar lo que sea Y la lucha siempre va a estar Y mi hermano Nosotros Me quedé yo Y mis otros hermanos Velando a mi papá Y el Golden Boy Haciendo el evento De lucha libre Como mi papá Lo hubiera hecho Siempre Aunque Aunque pasara lo que pasara Tiene que haber lucha Porque es la arena Que abre el año Es la primera La arena Bueno ahora fue el primero De enero Que tuvieron el primer evento Nadie había tenido evento Aquí en Nuevo León Y el Howard Lo tuvo Y el año pasado Fue el último del año También en el Howard Sí Que rompió récord El silencio En la arena Howard 2.0 Y le fue excelente Con la entrada Y creo que Pues yo estaba aficionado Nomás imagínate Comodando la gente Allá en el techo Pero estaba diciendo Hola No me pelaba Hola Bueno luego platicamos Que no veo de lejos No Mira Cuando empezaste En la lucha Me imagino que estabas Pues Solo Sin facción Pero al principio Tuviste que tener así Como que un compañero cercano Que Pues era como tu miga El que Hágase para acá Vamos a calar esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro ¿Cómo fue? Sí Sí tuve El Golden Boy Siempre mi hermano Siempre fue el que Él me enseñó a luchar Me fue Empezamos a jugar A las luchitas Al que dicen que no es tu hermano Al que dicen que no es mi hermano No más porque está güero Con ojos verdes Guapo Yo feo Pero él siempre Él fue el que me enseñó A manejar un carro Y a echarme las maromas Y a dirigirme Y llevarme Sobre el camino De la lucha libre Y Del cual estoy bien Estoy bien agradecido Porque pues Yo tenía nueve años Y él tenía Nueve años Él tenía quince Dieciséis años Y él ya andaba luchando Y yo decía Yo quiero luchar Yo quiero luchar Y él me empezó Pues ya Mi papá me enseñaba Lo básico Y él me ponía a hacer más cosas Y al último A los nueve años Casi diez Empecé a hacer las exhibiciones De lucha con él Luchábamos Mano a mano Una caída Fuera del programa Era la lucha De exhibición Siempre era El Golden Boy Y yo En ese tiempo Luchaba como el vagabundo No tenía El marihuanote Con un chor Y descalzo Y una máscara Que un amigo De mi papá Me regaló El Halcón Potosino Y con esa Empecé así Como sin camisa Y la chingada Y me aventé Es por eso Que le decimos a la gente Llegan desde temprano Para que vean Las luchas de exhibición Porque no saben Quién va a estar luchando ahí Ya sé con el tiempo Pues en ese tiempo Yo empezaba Yo empezaba Y luchaba Y me acuerdo Que pues mi papá Siempre Pues tenía el puesto De vender duritos Tostadas Todo ese rollo Y pues terminaba De luchar O antes de luchar Antes de empezar A luchar Pues siempre andábamos Vendiendo cerveza Con un bote O las cocas Y eso Y me acuerdo Que las primeras luchas Que tuve Pues terminaba de luchar Y ya me sentaba Yo en la vestidora Viendo a todos los luchadores En ese tiempo Que eran Los marqueses El doctor Satán El ídolo azteca Muchos luchadores De allá por el río grande Me acuerdo Que me senté Y mi papá Ok Ya porque eres luchador No vas a vender cerveza Ok Y me paraba Como en el circo Si a vender Como en el circo Que vendan Los ves primero allá Y luego ofreciéndote Las palomitas Y todo ese rollo Y fueron las anécdotas Que me quedaron De De mi papá Empezaste en el dos mil Eso fue tu primera vez En la lucha libre Aclarando la lucha libre Este Que te dieron la oportunidad En el Jaguar Si Hasta que año Estuviste en el Jaguar O sea No en el Jaguar Yo estoy desde que Empezó Desde el año dos mil O sea Me refiero a que A que Cuando fue la primera vez Que saliste Del Jaguar Vaya O probar suerte O sea Que cuando salí del Jaguar Si O sea Que dijiste Voy a luchar en tal lugar Pues a los doce años Para mi Fue un privilegio De pisar la arena coliseo En los tiempos De la señora Lila Cabazos Aunque no lo hayan No lo crean En ese tiempo Se lastimó Un luchador Que se llamaba Falcon Kid Y mi hermano El Golden Boy Y el Rey Demonio Ya luchaban Y esa vez Se lastimó El luchador ese Y mi papá Le habla a la señora Lila Le dice Ahí tengo otro pollito Dijo mándamelo Porque Se lastimó este luchador Y fui Debuté a los doce años Trayendo mi licencia Recién salidita Y fui y luché En la arena coliseo De los dieciséis La licencia de los dieciséis Si Ahí fue la primera vez Pero Pues tenía doce años O sea Yo dije que tenía dieciséis Y ahí llegué Y me ve la señora Usted es el hijo de Don David No Pues si Ah bueno Fírmele aquí Ya me pagaron Y ya Me fui a luchar Y ya Pues se me hizo un sueño realidad Porque de morrillo Pues ya soñaba Me soñaba Que luchaba en la coliseo Y luego cuando se me hizo realidad Pues imagínate Parecía una hormiguita En la Una hormiguita así En la coliseo En la majestuosa Que ya Si Si Pasó mejor vida También en la coliseo Empiezas Empiezas a salir Te empiezan a decir Oye Le empiezan a decir a tu papá Oye Mándame tus hijos Para luchar Mándamelos para acá Empiezas Estuviste el martes Los martes Nice Los martes nice En los parques En los parques En el parque Pipo En el parque Tolteca Con Con Garringo Y Silver Star Pues mi papá nos empezaba a recomendar Estábamos Estábamos chavillos Y pues Nos A mí siempre fuimos muy penosos De pedir oportunidades Siempre Mi papá siempre Les hablaba Le hablaban a mi papá Para luchar Y decía Si Ahí tengo unos chavos Para que los programen Y nos programaban Y así fue como nos dimos a conocer Hasta que llegamos a los martes Nice Pero pues ya era La coliseo muy diferente A como estaba Cuando empezamos Y ya estabas grande Pues si ya estaba más grande Y además Vale Madrid Porque aunque no crean El símbolo Si es penoso O sea Ángel Mario Valdés Si es penoso Si No es lo mismo Que hablar con el símbolo Que hablar con Ángel Ángel Mario Si Por eso me pongo el paliacante Para que me dé valor Porque Persona normal Si soy muy callado Si no me hablas No te hablo Soy muy serio Y Si soy maldiciente Y todo Pero Más luchando Es como cuando Como que saco Mi verdadero Mi verdadero yo Mira Dígame Llegas a martes Nice Si Hay una sociedad Con multimedios Porque primero Eran los dominguitos A grabarlos Y pasarlos Los sábados en la noche Si Estaba muy chiquillo Y llegas a martes Nice Empiezas lo que A involucrarlos Con la televisión Si Que empezaron ahí Con Chavana Si En ese tiempo Nada más estaba Con Ambik Me acuerdo Llegan ustedes Pues si Se nos dio la oportunidad Porque siempre En ese tiempo Estaba Licenciado Carlos Elizondo En paz descanse Y él era el que Le hablaba a mi papá Consígueme luchadores Para que vayan a la tele Y siempre mi papá Andale vamos Y yo No me gusta eso Y siempre Le renegaba Que no Y que no Y que no Hasta que una vez Se dio una oportunidad Y que Andale ya voy Y ya empecé Ahí de Pues de hocicón De hocicón Y Y entré Al rebane De ahí Del programa Y fue como Me fui quedando Y me fui Dando a conocer Fuera de la lucha libre Porque Pues iba a las menciones De la lucha Y Ya me quedaba Hacer otras cosas Ahí Pues ya era diferente Porque empezaron Primero como invitados Los luchadores Cinco minutos Si Empezamos Mención de luchadores Y ahí vamos No que este martes En la arena coliseo Y nos veamos Y la chica Y la fregada Así Ya nada más eso Aquí se puede decir No pasa nada Bueno Así empezamos Y luego Ya con el tiempo El mismo productor Me dijo Mira quiero que te pelees Con la cámara Y que hagas esto Y me empezó a decir Y yo Pues sí Y empezamos a ir a las menciones Y la gente ya nos empezó A sacar De qué Tú saliste con chabana Y nosotros sí Y nos quedamos así No sí Que sí Y al último El productor Ya nos dijo Que hiciéramos Y nos metía a otras cosas Ya nos decían Vengan el lunes Yo no Pero es que No vamos programados A la coliseo Ustedes vengan No les estoy preguntando Y Eh pues vamos Y ya fue como Arrastré la neurosis Porque pues nunca me ha gustado Andar solo Siempre tengo que andar con alguien Y ya de cuenta Que le digo Vamos neurosis Y ya me llevé neurosis Y neurosis todavía No luchaba Y ya me lo llevé Y empezamos Tú ponte la máscara Y dije que eres luchador Y empecé Y con neurosis Se enseñó a luchar ya grande Eh pues sí A neurosis yo lo conocí En la presa de la boca Ahogado en el alcohol Como le gusta Eh Y pues Muy mal el chavo El vato Cuando lo conocí Él me dijo Usted me arrimó llorando Y me platicó una historia Que Que él No se le decía a nadie Ni estaba ahí conmigo Y Yo quiero ser como tú Que la gente me La raye Que me digan cosas Y Quiero que Así O sea Que te la rayan Y que al último Te aplaudan Y yo Vente a entrenar Jaguar Y fue a entrenar Dos veces Así Hasta que Él se hizo Mi amigo Ya fuera de la lucha Y siempre iba a luchar Yo a un lado Y le hablaba Vamos Vamos a una lucha Y me lo llevaba Y parecía mi guardaespaldas Y yo Él atrás de mí Y así fue como Lo fuimos metiendo Hasta que Le conseguimos un personaje Que se llamaba La bestia A neurosis Y se ponía La bestia Y era la bestia De Chavana Y Chavana Salía con una cadena Y negrosis Acá No era la bestia La bestia Que conocemos De Coliseo No No Ese era otro Ese según era Un monstruo Que era la bestia Y pues Grandotote Y Chavana Salía con él Lo dormía Y hacía puras cosas Y ya con el tiempo Me lo llevé a la lucha Hasta con ese personaje Y tú no vas a hacer nada Tú eres la bestia Y nomás se movía Y paz Y paz Y con eso Se fue Dando a conocer Oscar Morales Mi compadre Porque donde se ven Una vez te bajaste De un ring En la soli En la soli Y en la En lo último En lo más oscuro De la soli Compadre Eh símbolo Una foto Espérame Espérame Una foto Espérame Ya de regreso Le tocó la penitencia Foto y foto Es que me decían Te hablan Y yo pues No las llego Hasta allá Y yo ¿Qué? Y luego de repente Vuelta Es que está llorando Tu compadre Le digo Al compadre No nevrosis Le digo Allí hasta Sí Apenas iba a empezar La lucha Y me bajé Y fui Y lo saludé Hasta allá Y ahí mi compadre Llorando No te quiero mucho Y yo también Tenemos muchas anécdotas Con él Que pues con él Nos hicimos de fama De la lucha Y con Chavano Nos dimos a conocer Mucho Y tuvimos mucho trabajo Y anduvimos para todos lados Nada más que Pues ya se Ya no quiso mucho luchar Bueno subirse al ring Y pues ya me quedé ahí Solo Ya por eso me buscaba Al último demonio Iban muchos Iban muchos al principio Iba pues Pues los ninjas Sí el ninja Silencio Rico Rodríguez Tuntún pues siempre estuvo ahí Todavía sigue ahí Tuntún Que Tuntún también Es un buen luchador Mucha gente dice No es que sale en Conchabana Que no sé qué Que tiene que salir en Conchabana Son buenos luchadores Pues sí Sí Es la mala fama Que nos hicimos Por andar ahí Pero pues Pero para muchos Es algo malo Pero para nosotros no Porque pues nos dio Mucha proyección Fuimos a lugares A luchar Donde nunca nos imaginamos Luchar Y contra luchadores Que jamás Que los veías de chavillo Y luego luchar con ellos A un lado Pues fue y todo Gracias a la televisión Yo nunca voy a renegar eso De que me di a conocer Por la televisión No porque Pues de primero Luchamos en las terceras Semifinales Y desde que estuvimos En la tele Y pues en luchas Estrellas Íbamos a lugares Y nos trataban Como estrellas Y ustedes Tanteaban Y pues sí Fue algo vivido Muy Lo vivimos muy padre Muy chido Y del cual No nos arrepentimos Bueno yo no me arrepiento De nada No hay muchos Muchos este El ninja antes de irse Para allá Nos dijo Si me vuelven a decir Cómo quiero que sea Mi carrera Así 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 La tele Y lo que sigue Sí Porque pues No podemos negar Que pues éramos Luchadores normales Como dijo Dice el pirata Luchadores moleros Y todavía la seguimos siendo Pero con fama Y aparte llenan arenas ¿Qué es lo que más quiere ¿Qué es lo que más quiere un luchador? Llenar una arena Sí Sí Yo luché Bueno me subí en una lucha con Chavana Y me tupieron De que cuando hicimos las cabelleras Pero pues la coalición se llenó Cosa que no cualquiera lo hacía Y sean payasadas o no Lo hicimos Y hicimos que la gente Nos volteara a ver Y gracias a eso Pues ahorita seguimos todavía Manteniéndonos en En boca de mucha gente Así nos tupan y digan Son pura gente que Que no No va a las luchas Pero les gusta comentar Y siempre buscan algo negativo En que En que ofenderte O decirte algo sobre tu carrera Pero pues No les tomamos importancia Simplemente vamos Y los que Los que van y pagan un boleto Saben Que no nos vamos a hacer mensos Tú nos has visto Luchar Y agarrarnos a chingazos Y Con el que sea Con el que sea Si vengan de México De donde vengan Vamos y trabajamos Y Y hacemos lucha Y hacemos cotarreo Pero Hacemos que la gente Se vaya contento Por lo que pagó Si pagaron un boleto De cien pesos Que se vayan contentas Con lo que hicimos Aunque estén allá En el voladero En las arenas Que lo vean chido Que la gente se vaya contenta Siempre decía mi papá Así vayan 20 gentes A la arena Ustedes Escuchen Y hagan su vez Papá Ahorita tomaste Tocaste el tema De la cabellera Con Chavana Tuviste Has tenido Más bien dicho No tuviste Porque todavía Estás vigente Has tenido Muchos Muchos encuentros De cabelleras De campeonatos De máscaras Obviamente Pues tú no Porque eres guapo Tienes que no tener Yo soy feo Yo tengo que usar máscaras Yo soy feo Tengo que usar máscara Pues le decía a mis hermanos Eh ven ¿Para qué usas máscara? Porque estás güero Con ojos verdes Yo no la usara Y se la curaban Pero sí Sí he tenido Muchos encuentros Y en las cuales De cabellera La he perdido Tres veces En toda mi carrera Yo cuento Del 2000 para acá Que es mi carrera Como profesional Porque traía Mi licencia de luchador La primera vez La perdí Con mi hermano El Walden Boy La perdí En McAllen Con el Toro Negro Y aquí Con el mafioso Las solas tres veces Que la he perdido De ganar De ganar He ganado La de Guerrero Negro Junior Sangre Chicana Junior La del Monje Negro Junior Eso está pesado La del Spider El Black Spider El señor También le gané La cabellera O la máscara No recuerdo En Moncloa Sí he tenido Varias Varias luchas De campeonatos Obtuve campeonatos De parejas Con el Golden Boy Los de la empresa De Miguel Cerón La empresa Regio Montana De Lucha Libre Anduvimos en México Haciendo campaña En Tlanepantla En La López Mateos En Juan de la Barrera O sea Sí he tenido oportunidades Y pues no me he querido Ir más porque no quiero Porque yo digo Que ya estoy grande Pero pues no me gustaría Ir a México A empezar de ceros Y batallar Siendo que No lo hice de joven Ahorita de grande No creo Hacerlo Pero bueno Yo he escuchado A las personas Que han dicho eso En La Lucha Libre Que ya estoy grande Pero no están Relativamente grandes Hay luchadores No voy a decir nombres Que si están grandes Y ahí siguen Pues sí Pero o sea Yo digo Empezar mi carrera A través de cero En México Porque sería empezar Desde cero Pero Estás consciente Que como quiera Alguien te va a conocer Ah no Sí Porque el nombre El símbolo El nombre de Rico El nombre de Conan El nombre de todos ustedes Que Que dicen que Para bien o para mal De La Lucha Libre Pero todos Todos los conocen Pues sí Pues yo cuando andaba En México Tenía muchos años Que no me subía al metro O un camión Aquí en Monterrey Pero no me subo Porque No porque sea Rico Ni eso Porque si alguien me dice algo Me va a ofender Y me voy a meter Unos chingazos O nos vamos a dar Unos chingazos Por eso no me subo Aquí en Monterrey Porque la gente Es muy Cizañosa O algo Y en México Cuando andábamos Hace como cuatro o cinco años Le dije al Golden Boy Yo tengo muchas ganas De subirme al metro Dije vamos aquí Al cabo aquí nadie me conoce Nos subimos en el metro Y andábamos vuelta y vuelta Y que me conoce Me conocieron dos o tres gentes Tú eres el símbolo El símbolo del que sale con Chavana Por eso digo Sí Yo sí O me conocen No Sí Y ya nos conocieron gente Y ya pues es algo padre Que en otros lados Te conozcan Fuimos a luchar A una empresa Que se llamaba Mesa Wrestling Y luego hicieron la ¿Cómo se llama? El Meet and Greet Al último Antes de empezar el evento Salen todos el roster Y salió Black Terry Que era el organizador Salgan a la A la convivencia Y yo No jefe Pues aquí no nos conocen ¿Qué vamos a hacer? Aparte nosotros no vendemos nada Vamos que están preguntando Por ustedes Y ya sale mi hermano El Golden Boy Y luego viene Eh güey Hay gente que te está esperando Y ya salí Y nos conocían Y fuimos a luchar En una tercera lucha Y sin que la gente nos Bueno Por mí De que no nos Que no nos conocieran Y al último Hicimos que nos aplaudieran Nos aventaron dinero Contra unos luchadorazos De allá Que es el Corsario Negro Y el Draco Luchamos contra ellos Y después de 15 días Volvimos en una lucha estrella Contra ellos en revancha Y la arena se puso Bien chido Y nosotros en la estrella Y abajo luchadores Esa vez se iba El bandido Contra el No me acuerdo Como se llama Steve Payne No me acuerdo Como se llamaba El otro chavo Y los luchadorazos Y nosotros en la estrella Y yo le decía Mi hermano No manches Dile que nos bajen Ah no pues Así es Aquí es así Y siendo luchador molero Sí Y siendo luchador molero Imagínate Si fueras acá Estelar Sí Esa vez Estuvo muy chido Porque en el último La gente Pues nos agucharon Pero pues Para el rudo Es el alimento Del rudo Y algo muy padre Que mucha gente Nos reconoció Y nos felicitaron Adentro Los mismos luchadores De que Sacamos buena lucha Y ahí Y ahí Y ahí Anduvimos Regresamos Dos o tres veces Contra los traumas Y contra otra pareja De allá Y ahí Anduvimos El Golden Boy Y yo Es lo único que extraño A mi carnal Que luche Como antes Por ahorita La anda lastimadón De su rodilla Y a él Si lo extraño De pareja Porque Me ponía a luchar Y a darme Unos catorrazos Con quien fuera Si tuviera más grandote Que nosotros O aunque estuvieran Chaparritos Pues sale uno Que otro respondón Y pues hay que darles Porque pues Somos de los que No nos gusta Quedarnos con las ganas De si vamos Venimos desde tan lejos No nos vamos a ir a hacer Mensos Vamos a trabajar Y vamos a A que la gente Nos reconozca Y aparte que eran Aquí en Monterrey Eran la cara Del Howard Eran los que recibieron A la gente Véngase para acá Vamos a darnos Un tiro Si siempre fuimos De esos De hecho esa vez Pues yo ya andaba Bien con lo de la tele Y ya ganaba bien En los eventos que iba Y el Golden me dice Oye wey Hay un evento en México Que si vamos Y yo ¿Cuánto van a pagar? O sea No tanto Le dije Eso lo cobraba antes Y empezaba yo Así No hombre carnal Vamos Nomás para que vean Los de aquí Que como quieran Las siguen pegando Y así el Golden André vamos Y ya el último Me convenció Y me fui Diciendo que nos pagaron Un poquito Y fuimos Y nos entregamos Y tuvo algo Algo que Que quisimos Es que andar en boca De todos Para que vean Que en el Howard Se dan buenos luchadores Y aparte para Callarle la boca A la gente que dice Que nos Que no luchan Por salir en la tele Que no luchan Pues sí Eso es con lo que Nunca hemos podido acabar Ni vamos a acabar La gente que no va a la lucha Siempre va a criticar Y va a decir Misa Y si no vas a una lucha Y Y estás ahí Te das cuenta Por ti mismo Si valemos Madre para luchar O no Es yendo 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 a pagar Ahí si les acepto Una crítica constructiva Pero pues Gente Ponen Apenas subes algo Y algo le buscan El lado malo Puede estar con ganas Y algo le van a sacar Un defectito Siendo que Así es la gente No le gusta No le gusta Que alguien Sobresalga Sobresalga De aquí Porque pues Hasta los mismos Luchadores Es Es el mismo El propio Enemigo Del luchador Estás diciendo Que Que no en Rusia Aquí en México Existe eso La grilla Dentro del vestidor Yo creo que En todo En todo En cualquier trabajo Siempre va a haber Un ego Entre trabajadores Aunque uno diga Que no hay eso Pues en la lucha Pues entonces Como todo En cualquier trabajo Va a haber envidia Siempre alguien va a hablar De ti O va a hablar mal O O gente que te saluda Y por la espalda Te están apuñalando Así En todos lados Es así Por eso es mejor Del Egipto Nomás voy a Yo como Mi punto de vista Yo más voy Y hago mi trabajo Y vámonos Y ya me voy Aunque sea comer solito Pero prefiero estar solito Que mal acompañado Si te han bloqueado Si Mucha En la televisión En la lucha En muchas partes Y Hasta los mismos luchadores De que No Vienes tal fecha Y luego No siempre no Porque este no quiere luchar Contigo Y cosas así Pero si vienes tú No va a venir Sí Siempre hubo cosas así Pero Y siendo que Siempre he tenido problemas Con mucha gente Con el ninja Cuando tuvimos Un problemilla ahí Luchaba contra él Y ellos no se peinaban Y yo tampoco Yo iba a trabajar Yo no voy a arreglar Asuntos personales Yo me acuerdo que Que en Coliseo No me acuerdo si Era un aniversario Yo estaba ahí Y Y Fue De dinastías Los Garza contra los Valdez Sí Que fue una lucho Fue Fue De las últimas Que fueron los tres ninjas Contra los tres Valdez Eras tú Golden Y Rey Demonio Y la gente Estaba más entregada En esa lucha Que en la estelar Pues que Ahí Ahí es la que no critica La gente Los luchadores estrellas Pues ya están hechos Ya Muchos vienen a pasearse Nosotros siendo locales Y así Si hay mucha gente Un poquito Pues te emocionas Y si hay mucha Pues te vas a emocionar más Y vas a dar más Vas a dar más de ti En un cuadrilátero Y pues Es algo chido Esa vez estuvo muy padre La lucha De hecho tuvimos una revancha Y nos la aventamos aquí En Nuevo Laredo En varios lados Y Y tuvo prendida la lucha Fuimos a dar hasta Hasta los Estados Unidos Con promociones salinas El silencio Y yo Contra el último ninja Y el hijo del ninja Diciendo que no nos hablábamos Y pues vamos a trabajar Yo no vengo a trabajar Yo creo que una vez Usted me dijeron Así hubo Dos, tres Problemillas De que ¿Qué onda? Es que este Ah, dile que yo no vengo A pelearme ni a nada Yo vengo a hacer mi trabajo Si él viene a trabajar Yo también Como le dije al fresero Cuando Cuando también tuvimos Un problemilla en el Howard Le Pues nos volvieron a poner En una lucha Que si fuiste Que fue ahí en En el ferrocarrilero Yo vengo a trabajar Ah, sí Tú vienes cobrando, ¿no? Pues sí Yo también vengo cobrando lo mío Tú lo tuyo y yo lo mío Entonces tu trabajo Yo hago el mío Y gracias a eso Pues He tenido muchas amistades Aunque no sea muy amiguero Tengo muchas amistades Muchos compañeros Que me respetan Y lo respeto Barbero no soy Soy una persona A lo mejor que dice Eh, le vale queso Le vale madre Sincero Soy muy Si veo que no me gusta Tu cotorrea Voy a mover Para irme a algún Por un lado Y yo estoy en mi rollo En el celular O fumando Haciendo cosas Que yo quiero Y Y sí soy muy Muy así Sincero Eso está bien Porque habla bien De ti Las personas Que dicen Maldiciones Son las más sinceras Del mundo Sí Está científicamente Comprobado Y yo soy una de ellas Pero aquí No lo hago Pero sí Normalmente sí lo hago Sí, sí El Hay rivalidades Como tú dices Hay choque de egos Hay Como lo tuviste En la televisión Cuando estuviste Más en la lucha libre Que es Pues son egos más fuertes Que son las dinastías Que son las carreras Que ellos tienen Ha habido una rivalidad Hay una rivalidad Fuera del ring Y hay una rivalidad fuerte Dentro del ámbito Deportivo Tú has tenido Varias Pero hay una en específico Que sí se hizo muy Muy fuerte para ti Muy personal Ajá Pues con quién Pues con el único Con el que me caía gordo Abajo del ring Era el Que nos veíamos Con Eran dos Era el Sangre Chicana Junior Y el Sangre Chicana Junior Y el Guerrero Negro Junior O sea eran de las personas Que no las podía ni ver Ni ellos a mí Ni yo a ellos Y nos subíamos al ring Y nos dábamos unos putazos Y terminábamos Y pues así Y así estuvimos Así estuvimos Hasta que ya Con el tiempo Nos fuimos Haciendo camaradas Y ahorita son mis camaradas Son buenos amigos Y porque los Me conocieron desde chavillo Y yo también Pues de más jóvenes ellos Y ahorita sí Sí los veo Y los abrazo Y ellos también Siendo que Que de chavos No nos podíamos ni ver Había el Chicanilla El Chicanilla Cuando lo conocía El Sangre Chicana Junior Pues el vato acá Marcado Y pelo largo Y carita Y le dijeron Vas contra el símbolo Y quién es ese No que pega chido Raqueteado bien Y dijo no Échamelo El vato Si viene acá Y yo estaba Y yo estaba con el Sky En una lucha Y me agarré con él Y lo se metió El Chicanilla Yo mero De los que me gustan Pues a mí también Y padre Y padre Y nos dimos Nos dimos unos 50 Raquetazos de perdido Pero bien sonados Y bien dados Nada de pegarme en la pierna Ni en el brazo Nada de eso De pegarnos bien Y ahí fue como Nos empezamos a conocer Pero ya con el tiempo Nos hicimos buenos amigos Ahorita los veo Y sí Son camaradas Porque los Valdez Son de los que más pegan Aquí en Monterrey Son de los que tienen La mano más pesada Sí El silencio Yo y el Golden El Rey de Moni Es más de llaveo De que si te agarra una llave Ya no te va a saltar Es muy Muy mañoso Pero de los raquetazos Si nos gustan Al Golden Al silencio Y a mí Ahorita cuando dijiste Que empieza Tus cosas Y tus proyectos Pues nosotros también Acabamos de empezar Este proyecto Que es este Backstage Que es una sección Dentro de Highfly Lucha Tenemos un patrocinador Que es Playeras Gox Van a estar apareciendo La dirección de Playeras Gox En un super Que es nuestro patrocinador Oficial Te traigo aquí Una de las tortugas ninja Que está bien chida Está en presa Con ganas Te pueden hacer Cualquier diseño Que tú quieras Tienen más de Dos mil Diseños en tu catálogo Pero lo que a ti Se te antoje Si quieres tener No sé Un brazo de alguien En una playera Te lo pueden poner Un dedo También te lo pueden poner La cara del símbolo Aquí en grande También te lo pueden poner Contáctenlos Por Instagram Por Facebook Directamente con ellos ¿Por qué? Porque si se comunican Con nosotros Pues no les vamos A decir nada Directamente con ellos Para que les den Más información Y que digan Que lo vieron aquí Sí Bueno les van a hacer Descuento Pero digan Que lo vieron aquí Voy a mandar a hacer Una de las Símbolos pizza Porque símbolos pizza Es tu mejor opción Las mejores de Vía del arco Por eso traemos Una de las tortugas ninja Y traen aquí La pizza Con pizza Ándale Pero no cualquier pizza No, no Son de las Símbolos pizza Esas sí traen Pepperoni Y queso Y queso Bueno Platícanos un poco De tus negocios Fuera de Sí, sí De la lucha libre Porque todos te conocen De la lucha libre El símbolo de la tele Pero hay una parte Fuera de la lucha libre Sí, sí Tengo mi vida normal Es un trabajo Que se Pues lo puse jugando Puse como Mi mamá estaba haciendo En unos locales Y le dije Que me rentara uno Y me dijo ¿Qué vas a poner? No, pues no sé A ver qué me invento Y ya conocí Un amigo de Neuros Es que tenía una pizzería Y medio me enseñó Y luego ya Empecé a tener problemas Con él Y ya mejor Mejor hice Mi propia receta Y ahí fui aventando Poco a poco Y ahí primero Me quedaban duras Y quemadas Y la chingada Pero ahí fui Echando a perder Aprendí Y ahorita Ya tengo siete años Con el negocio Es un negocio chiquito Pero Pero Pues son pizzas caseras Y ahí estoy trabajando Todos los lunes estoy yo Y Y hay promociones Los lunes Y Ahí estoy Ahí me aviento un tiro Con las pizzerías Que me pusieron a un lado Pero Ya tengo siete años Ya Ya la libré Para que vayan y consuman Sí Comercio del símbolo En el Carmen Nuevo León Arco del Dijón 201 Colonia de Villas del Arco Primer sector Las mejores de Villas del Arco Ay perros Y antes eran las mejores de De San Bernabéu Si las piden En San Bernabéu Para que se las lleven No las pidan Porque no van a llegar No Con tiempo sí Ay Si son muchas también Las llevo Si son muchas más Porque Ah Porque en el Jaguar También ha habido Venta de símbolos pizza Sí Pero esas eran Del Walden Las que llevaban El Walden No se ven chidas Las mías Son robadas El Walden le echaban El queso del barato Pozo quebró Pero Pero El que lleva De repente Es el Cowboy Y como Él Trabaja Mi otro hijo Él trabaja Ahí en la pizzería También de repente Va a luchar Y tiene tiempo Y se lleva a pizzas Y las vende Ahí en el Jaguar A veces Hace poquito llevaron No sé si son De las que hayas probado No me acuerdo Pero sí probé Una vez Y no me quejo Si estaban buenas O sea Quiero decir Que si eran de las chidas Pues sí A lo mejor sí Si sabían buenas Eran de las mías Si no Eran del Golden No Las del Golden No sabían a nada A plástico Hijo el símbolo Yo no dije nada Para que no me vaya a pegar El Golden Y luego no te va a dejar entrar Si así No lo vayo Ya sé Lo buscas por un lado Y sale por el otro Acabas de mencionar A tu otro hijo Cowboy Pero nadie conoce A tu hijo El otro Vaya Porque tienes dos hijos Sí Tengo cuatro hijos Pero dos Ya es la tercera generación De la dinastía Valdés Que es el mayor El Cowboy Junior Y el otro El Bebote Valdés Que es muy conocido Porque está muy cachetón Ahí anda ¿Es la sensación de quién? De la excitación De los gays Y qué La sensación de las mujeres Y excitación de los gays Ahí anda El gordito Y está Ando allá En México Aprovechando Algunas oportunidades Pero Pero ya se han dado Se han dado a conocer Y cada uno Por su cuenta Está haciendo su propia historia Siguen los pasos De la dinastía Que nos enseñó mi papá Y pues preferible Que anden haciendo otras cosas Que hagan deporte Que anden ahí conmigo Pues ahí andan Los dos trabajando En la lucha Y por su trabajo También aparte De cada quien Y ahí andan echándole ganas Dando de qué hablar Ya les dimos una Unas cachetadas La vez pasada Pero pues gracias a eso Aprendieron Y ahorita no se dejan de nadie Es lo que Yo les dije Un día nos van a agradecer Todos los putados Que les damos Porque pues no son de gratis Así enseñamos a Pedro Navajas Al Peewee A la Canela Todos los que andan ahorita Larry mirándola Lo bajábamos llorando Porque se mareaba Con las maromas Y donde anda ahorita Ya se anda cazando En Dallas Y todo Ay perdón El El Algo que te iba a decir Pero ya se me olvidó Venga Pues que Se me hace que es la máscara La que me aprieta Ya sé Ah te decía Ahorita ya nos comentaste De tu De tu papá Sí El señor El señor David Valdés Ya nos habló Símbolo del señor David Valdés David Valdés Perdón Valdés Queremos que Ángel Mario Nos hable Del señor David Valdés El señor David Valdés No pues que Que puedo decir de mi papá Que Que le agradecí Siempre le agradecí Todo lo que me enseñó Y todos los consejos Buenos y malos Que me dio Que gracias a eso Aprendí a A vivir la vida Sin que estuviera él Y pues Todo lo hago pensando De él Llego a la arena Al jaguar Y hay cuenta que está ahí Donde se siente la presencia De él Y pues Apenas voy a hacer algo Y se me viene a la mente A la mente Y pues agradecerle Todo Todo lo que nos enseñó Y todo Lo que nos dijo Quisiéramos Lo hemos estado haciendo Poco a poco No todo de fregazo Pero Pero Agradecido Con él Y con la vida Y las Bueno Por la lucha libre Si lo están haciendo Todo como debe ser Como él lo quiso Y como él lo hacía Sí, sí Él siempre Se rompió una silla Y él la andaba arreglando Andaba ahí haciendo las cosas Yo la vez pasada No sé si te diste cuenta Cuando hice la lucha De El pirata Los piratas Contra el Bebote y yo ¿Cuánto? ¿Cuándo habías visto La pared de afuera del Jaguar pintada? A veces mi papá Cada semana la pintaba Volanteaba Hacía cosas que no se hacen Ahorita Ahorita ya todo es por Facebook Porque Ahí en el Jaguar Era la antigüita Era la pared pintada Y Y con cal Y póster Sí Y póster en las estaciones del metro Y Volantear en los mercados Cosas así que Que ya se perdió mucho De De eso Porque ahorita ya suben el cartel En el Face Y ya 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 Con eso viene la gente Pero no Hay que Seguir haciendo La tradición Que te dejaron Que ya no está muy vista Hay que hacerla Para que La gente nueva Que no tiene Face O cosas así Vayan a las luchas Y la gente de antes Que no usa Facebook Ni Instagram Ni nada así Que Pues es que antes era bonito Ir caminando Y ver un póster En un poste Vaya Hasta lo quitabas Y le cortabas Sí Vente Cuando ya llegue ahí Sí Eso se perdió mucho Pero pues Yo Esa vez que hice Pues me fue más o menos Me fue bien Y ahorita Próximamente Vamos a hacer otros eventos Pero ahorita Que se calme Todo el frío El calor Todo Lo que haya Hay que Hay que buscarle Para que Dar buenos espectáculos Y buenos encuentros De lucha libre Ahí en el Howard ¿Tuviste algún ídolo En la En la lucha libre? Verlo Verlo Primero Soñar De que Mi ídolo Era así en caras Cuando traía máscara Esos Me acuerdo que los tenía Los monitos A los tres A los dinamita De los monitos De los gruesos Grandotes Que estaban No de los de así No de los de así No de los de los Rayo Jalisco Que no se movía Esos Esos eran Eran mis ídolos Y una vez lo conocí En En Saltillo Yo tenía como Siete Ocho años Y ya me tomé una foto Con él Pero quién sabe Donde quedó la foto Pues En ese tiempo No había fotos Fotos chidas Eran de Facebook Y esas cosas De cuenta que eran Quién sabe quién Me la habrá tomado Y me acuerdo que Que íbamos en un bocho Mi papá Y dos exóticos más Con mi papá Y yo iba yo con ellos ahí Y conocía A cien caras Es que hay mucha gente Que ahorita que lo mencionas Hay mucha gente Que si No conoce a las personas Y Ponte ahí Te tomo una foto Sí O el papá de un compa Que está aquí presente ¿De qué Jorge? Tiene una foto De Arturo Buenrostro El del Poder del Norte Con L.A. Park Con L.A. Park Supuestamente le dijo El señor Eh Tójamela Y luego me la vas a Luego me la das La otra función Lo buscamos al señor No la llamamos Lo buscaron otra vez Y no la oyeron Esa foto todavía está Todavía la tienen va Todavía tienen esa foto Y ahí está Y tú dices ¿Por qué tienen esa foto? Sí Y la gente así Y también tiene fotos De así de más gente Que ponga así Yo se la tomo Luego se la paso Y nunca se la pasó Son compadres Es el Sí Pero no O sea No la tomaron ellos La tiene otra persona Que X Arturo Buenrostro Nunca faltaba A las luchas De cuando las hacía La señora Lila En la En la coliseo Siempre estaba En las primeras filas Y era Buen Buen aficionado Porque iba y pagaba O siendo Quien era el señor Me acuerdo Que siempre andaban ahí Con él Muchos luchadores Para ti ¿Quién es el mejor luchador Que está ahorita? Mexicano Bueno sí Mexicano Mexicano Pues el símbolo No No Pues quién Para ti O sea que tú digas Este luchador es completo Este luchador Me gusta cómo trabaja Me gusta su equipo Me gusta Pues el pentagón Es el cero miedo Ese es Pues de los más sonados Y el vato Jala Esto lo estaba viendo En un video De YouTube En una lucha Y el vato Se entregó Y siendo que Estaba en una arena chiquita Así como el Jaguar Pero en Estados Unidos Y se aventó Buen jale Me gustó como Me gusta como Como mete mucho A la gente En su lucha Y mucha gente Pues va a verlo Porque pues Es ídolo de los niños Ahorita O de mucha gente No de niños Grandes también Mueve mazos Junto con su hermano Y ese Y viene Desde abajo El vato Siendo que Que pidió una oportunidad Y la aprovechó Y ahí están los frutos De tanto Que se la Se la rifó Los reyes de San Bernabé Siempre han sido Dos O tres O quién Cuántos han sido De los de San Bernabé Ese Empezamos jugando Porque yo Siempre decía Arriba San Bernabé Y el último demonio También Hasta que una vez No sé qué Pasó Y le dije Pues vamos a unirnos Vamos a hacernos parejas O sí Y él también Porque yo en ese tiempo Estaba en multimedios Y yo siempre decía Que San Bernabé Y que San Bernabé Pues yo nunca dije Soy el rey de San Bernabé Eso no Y luego Él empezó a ir a Televisa Cuando estaba El poncho Oscar Burgos No me acuerdo De un programa Y me dijo Eh, ¿puedo gritar eso? Que San Bernabé Yo sí, güey Tú si eres de San Bernabé Yo ya no vivo allá Le dije Y luego ya empezó Empezó el de que Arriba San Bernabé Y arriba San Bernabé Y luego una vez Vamos a ser los reyes De San Bernabé Pues siempre fui Fui ir Decía que yo era El rey de San Bernabé Bueno, un tiempo Dije el rey de San Bernabé Y Neurosis Era el rey del Pompeo Nada más que pues Neurosis ya se desafanó Y luego Le dije al último demonio Vamos a ser los reyes De San Bernabé Y ya nos quedamos así Y nos jaló el proyecto Y anduvimos en muchas arenas Fuimos a Matamoros A Laredo A Torreón A Saltillo A muchos lugares Y siempre de pareja Yo y él Y pues somos muy desmadrosos Y nos llevamos chido Aparte de De acá Somos camaradas Y en Machín Y damos buen espectáculo Y Y salimos Salimos contentos Siempre en cada encuentro Siempre pasa algo Que nos la venimos curando Todo el camino Pero Pero es algo chido Como cuando te desmayaste Sí Ahora me desmayé Me era por un pedo Che pirata Es mentiroso Que me desmayó En qué Pues si no me hizo nada Sí Pero Pero estaba acá Ya tenía sueño Y la vez se me arribó Mi compadre Le digo Agarra la banda Porque la banda La banda De la cabeza Le digo Agarra la banda Pendejo No se la van a robar No mames Estás jugando Dije Cárgame No quiero caminar Y ya me llevaron Y todo Pero sí Sí Mi compadre Estaba bien asustado Sabes Ya me lo lloraba Sí Estaba negrito Negrito Así me quiere mucho Y yo también lo aprecio mucho A él Y lo quiero Porque Es camarada Lo conoce Empezó en el Jaguar Cuando su papá lo llevaba Y se hizo un luchador Así Rápido Con mi papá Que lo empezó a pulir Y nos empezamos a llevar A las luchas A Linares A Montemorelos Y luego ya en el Jaguar Empezó como Chamaco Rivera Y como en la llarita Y Lo conozco toda su vida Él me sabe muchas cosas De la lucha Y yo también Y ya Nos conocemos De pies a cabeza Decir todo Si quiere decir algo mío Ya sé que yo Que contestarle Nos peleamos Y todos nos quedan viendo Como de acá Pero Cotarreo Estamos llegando casi Al final De esta grabación Te voy a poner Una dinámica Bueno no es una dinámica Nada más te voy a preguntar Ok Tú Vas a hacer Dos facciones Ok La primera Va a ser De aquí De Monterrey Para los que Viven aquí en Monterrey Y los que no Pues Pónganse a buscar Luchitas De los De aquí de Monterrey Escoge Cinco Que tú quieras Que estén en tu equipo Y tú En un equipo Para que sean seis Conmigo Sí Es una facción Es como Un perro del mal Como Lo que tú quieras Es una facción grande Pues quién De así El último demonio Es el primero El segundo Que me gusta Para que sea Uno de los reyes De San Bernabé Sería El Azteca Warrior Ese También bien duro Y otro Que le vale Que eso Alberto Dos Ríos Que también Está loco El menso ese Otro duro Puro Puro Chisqueado Es Alberto Ríos Busquen videos De Alberto Ríos Dos Ríos Alberto Dos Ríos Está Bien Perro Hay un video Que cuando Me presenté En NGX Todos empezaron A tupir De que El chingo Leonavia Va a venir A hacer sus payasadas Y estaba Tengo Un saludote A Pedro Caballero Ese nomás Lo veo en las luchas Y ese Ese vato Es camarada Fuera de la lucha Yo lo conozco Desde chavillo Y Ese vato Siempre que va Siempre es de los Que me pica el orgullo O sea Que me hace Que me Que me salgan Fuerzas No sé de dónde Porque el vato Es bien hostigoso Porque él va Y se siente Y empieza No se oye Y cosas así Y Ese vato Cuando luché Con el Con el En la NGX Que todos nos tupían El vato dijo Te voy a ir a grabar Espero no me desilusiones Me dijo Y yo así En medio Y ya Fuimos Fuimos Y el Golden y yo Y salimos a luchar Y nos dimos unos chingazos Y luchamos Y la gente Al último nos aplaudió Siendo que toda la gente Que como NGX Tiene su público O su gente Pues pensaban Que me iba a ir a hacer Menso Y luchamos El Golden Boy Y yo Contra Alberto Dorrios Y Lord Byron Lord Byron Y nos aventamos Una lucha con ganas Y al último Nos aventaron Feria esa vez Y toda la gente Nos aplaudió Haciendo que Que me habían Tupido antes Y luego me aventé Una lucha De mano a mano Con Charles Lucero Ahí en la Lucha Time Y pues yo vi Nervioso Porque pues El Charles Lucero Yo lo veía Cuando los agarraba Chingazos a todos De morrillo Y luego luché con él Y pues vamos a aventarnos Y todavía está bien Entendido Y todavía el señor No el señor me cansó Eso Yo si lo tengo que Lo tengo que aceptar De que Tiene una condición Ahí fue cuando me arrepentí De fumar Dije yo no debo de fumar El señor traía más condición Como dos, tres veces Que yo Más Y estaba Pedro Caballero Y me gritaba Síguele fumando Símbolo Y yo Y más Me paraba Y ya me ponía a jalar Pero sí El vato ese Siempre que va Me pica el orgullo Muy cabrón Y siempre me da Críticas constructivas De que no Esto Esto Y siempre me dice Cosas chidas Que pues No las tomo De cualquier persona Las tomo De él Que siempre Me conoció Desde que estábamos En la OLX En el gimnasio Nuevo León En muchas arenas Que estuvimos picando piedra Y anduvimos Siempre Jalando Pisaste NGX Ya me mencionaste Que los parroquianos De NGX Porque pues Cada quien Tiene su público El Jaguar tiene su público NGX tiene su público Porque también fuiste A Riot Aquí en Monterrey Sí También fui Me pusieron Varios encuentros También Me pusieron Contra Black Terry Esa lucha Siempre la busqué Pero no la subieron Como que tienen su canal Aparte ¿Verdad? Como tienes que pagar Es que creo que tienes que pagar Solo para Freddy Para Prodys No para pobres Como yo no Y me metí un mano a mano Con Black Terry Y el señor También tiene la mano Lo he hecho parrito Y todo Pero tiene una mano Muy pesada Y es un maestrazo De lucha libre El señor Y también me cansé Pero pues Tengo que andar En chinga Y jalando Y luchar Y demostrarle a la gente Que sabemos luchar Y son de las partes Que me gustaba Me gustaba ir Y que nos dijeran Este güey No va a hacerse payaso Y que al último Decirá No si luchas Y eso es lo que me gusta Mucha gente De que ya ni les contesto Ya me ponen cualquier cosa Y ya les doy Me divierte O me la curo Yo ya no me gancho Como antes Si me ganchaba Ahorita no empiezan A decir cosas Y yo Eh está bueno Si no me valgo madre Cosas así Pero ya si vas Si pagas un boleto Ya es diferente Porque pues no voy a jugar Antes si jugaba Eso si puedo repetir Cuando estaba con neurosis Y eso Pues íbamos a hacer Más show Que lucha Pero ahorita no Ahorita ya me puse A aventarme Unas buenas luchas Que quede el recuerdo Y ahorita aparte Porque pues tengo a mis hijos Y quiero que Que ellos sigan Sigan la generación De la lucha libre Y que pues que se entreguen Y que vean que Que no es fácil No porque Yo a usted Yo a usted siempre Los voy a apoyar a ellos Que ellos vean Y vean que Se la tienen que pelar Para un lugar Y que Que no Si luchan con un luchador bueno Les pasa El difunto luchó con El bebote Y el bebote ahí nervioso Le aprovecha las oportunidades Esas porque no cualquiera A cualquiera se las van a dar Y no cualquiera Se la va a poner A tú por tú Le digo Defiéndete Y pues si te va a dar Unas madrazas Pues si te dio Diez chingazos Tú dale uno Pero bien dado Y con eso tienes Pero tienes que ser agradecido En este deporte Y Y Tenerle respeto A Respetar jerarquías Como decían antes A los luchadores Más grandes como yo Si veo un luchador grande Pues como está Profe Aunque no sean mis profes Por respeto Y respetar la trayectoria De cada quien Respetar pero no dejarte tampoco Ah pues si A arriba y a arriba Pues como yo luchaba Con mi papá Y mi papá le daba unos chingazos Y mi papá me los regresaba Mi papá no se detentaba Porque yo era su hijo Ni yo porque era mi papá O sea Arriba del ring Tienes que aventarte A como vengan Y a como vienen Van Y así te aventarte Y tus hijos Están encaminados Muy distinto O sea Tienen un estilo De lucha Muy muy distinto Porque acá hoy Se habla de que Es buen luchador Que maneja bien Las cuerdas Que ya vea bien Y del bebote Se maneja El que está bien huerco Y es un personajote Si es que ese bebote Tiene un angelote Que Que Más con verlo Te la curas Te da risa Y lo ya dice Puras tonteras Y de luchar Se pone Hace cosas que Que ni yo las hago El cowboy Trae un Tal Trae peso Trae cuerpo Para luchar Y se avienta cosas Que Me quedo yo así Le digo Es que tú Traes como el silencio Le dije Dime que silencio Es tu papá O sea mi hermano Pero Se avientan topes Y se avientan planchas Hacia afuera Siendo que traen mucho peso Y Ya ahorita Los luchadores La mayoría son flaquitos Los que vuelan Y no Este está grandote Y se aviente Y para afuera Y para afuera Y si Se pelean ahí De repente Tú ocupas Para yasear Para calentar A la gente Y yo no Y empiezan ahí A tupirse Pero los dos Son muy buenos Y a los dos Les gusta el deporte De la lucha libre Y con eso Me doy por bien Pagado Con que Les deje algo bueno Y que no estén Y que no estén en las esquinas Ahí Haciendo cosas malas O Que anden ahí Ya lo lograste Sí, sí Que anden ahí nomás Con las morritas Y Eso sí Que tienen de malo Pues acabando El entrenamiento No pasa nada Eso no está Eso no está prohibido Dentro de la lucha libre Eso no La gente a lo mejor Se pregunta ¿Por qué no sorprende Tanto El cowboy Y el Y el bebote Son unos huercos Bueno, son unos muchachos Porque están huercos La verdad Están huercos El bebote tiene 16 años Y el cowboy Y está este tamaño Sí O sea, es un Niño grandote Y Y Cowboy también está Está joven Y está grande Y eso que los hice Sin ganas Imagínate Si le hubiera echado ganas De volada Vámonos Rapidito Porque tengo cosas que hacer Corto Que me voy Ándale Bueno, pero Tienen mucho Mucha estatura Y tienen Todo para triunfar Y es lo que les digo A los dos Y Y pues ahorita El bebote Es el que anda ahí Y el cowboy También por su cuenta Pero Separados Porque se pelean mucho Y Cada quien hace Su propia historia Pero ahí Yo siempre los ando Apoyando Y que Le echen ganas Porque Un día no voy a estar Y ya he perdido Cuando ya no pueda caminar Ya he perdido Órale Pónganse a calar Y ya jalan ellos Sáquenme a pasear Sí Llévenme la silla de ruedas Para acá Uno el tanque Y el otro En la sillita Y un cigarro Con el oxígeno Ya nos deseamos Un chorro De lo que estábamos Estábamos con el último demonio Azteca Warrior Ah el Alberto Ríos Al Albertillo Todo por culpa del Albertillo Y quién más Otros luchadores buenos Pues ahí estarían mis carnales El Golden Boy Y el rey demonio Que Y el silencio No ya son siete Es que tengo muchos hermanos El demonio del ring Ah bueno pues dejamos a ti fuera No no Pero Pero sí Pues que todos Es por decir La tercia que había De los Valdés antes Que era Golden Boy El rey demonio Y el símbolo Pues el Golden Boy El luchador De cuerdas Y todo ese rollo El silencio El rey demonio Es de llaveo Y yo pues era De los De raquetazos Y pues más fuerte Y luego llega el silencio Y el silencio ya Es más aéreo Es más Volaba Y eso que tiene Peso y estatura Que es lo que te digo Que lo diferencia Ahorita ves un chavillo Volar Y ya lo ves Pero pues está bien flaquillo Y estos Grandototes Se aventaban Como a eso Estás en contra De los que vuelan No Yo fíjate Que yo no vuelo Yo no vuelo Por culpa de mis hermanos Que me les aventé una plancha Y me dejaron caer Me quebré el codo El brazo Y Y ya Entonces yo no vuelo Los pesco Y a veces Bueno tengo ganas Si no se pasen derecho Yo les pongo la espalda Como al guerrero negro En el saltillo Todo ya lo vi Bueno Puse la espalda Y pum Que yo he parado Ya es ventaja De perder No le pasó nada Sí Ahora viene lo difícil Sacanijo Tu facción Puede ser Te la voy a dejar más fácil Incluyendo tus ídolos Porque pues Hay luchadores ya ahorita Que no están luchando Pero Bueno Mejor vamos a hacerlo así Tu Tu facción De la actualidad De todo México ¿Quién sería tu facción De todo México? Nada pues Ni uno Son bien huevones Todos los de México Nada Algunos Los que se vienen a pasear Pero Don Black Terry Te puedo poner unos cabezazos Ah no señor No Gente de Charles Lucero Black Terry Y el símbolo Me van a traer en chinga Subiendo al cerro Como si nada Unos cabezazos de Black Terry No ese señor Están fuertes Y Da unos chingazos Bien Bien Chidos De los que De los que me gustan Que Que peguen y no se peinen O sea Y que no digan Ay te la diaste No me la di Más que pues Si hay gente picuda De que No quiere Trabajar Me tocó con un maestro de aquí Que no lo quiero mencionar El nombre Nombre Que luché con el tío Universitario Y ese No el tío Universitario Y ese señor Ah El tío El tío Y yo Y el señor Siempre dijo cosas Siempre son de los señores Maestros que Que nunca progresaron De aquí de Monterrey Que Que se creen mucho Pues cada quien Está bien que te la creas Pero no tanto Que son buenos Todos Y siempre Pues yo escuchaba Que no Que son los del Howard Que son muy bañaditos Y que no sirven para nada Y luego cuando me tocó Luchar con él Yo no dije nada Y luego arriba Que me pegue Yo le pegué Le pegué Y así seguimos la lucha Y luego le tocó Darme a mí Y me empieza a dar Dijo agarre aire Para que me responde Y yo No ocupo aire Y nos agarramos Y el señor Y el señor Se ganchó por Facebook Y siendo que Es un luchador De los de antes Y respetado Yo no lo respeto No lo tengo respeto Ni nada Pero Pero respetado Y peleándose por Facebook Y de una lucha Y diciendo puras cosas Hasta que puso No que vamos a encerrarnos Dije No me encierro Al menos que me paguen Si hay dinero Yo me aviento Pero El señor es muy Maestro de aquí Pero como no soy hipócrita Pues no Me desilusionó Porque pues Siendo un maestro Como vas a Empezar a pelearte Por el Facebook Eso déjalo Para Chavana O para las cosas Acá Andamos haciendo Los payes y luchas No para él De que tanto se la rifó Pero pues Cada quien Yo no lo respeto Y Y pues Bueno Tu facción De antaño O sea Del sueño Estén o no estén De los luchadores Que me gustaban Para Si yo estuviera En esos tiempos Me gustaría Hubiera Gustado luchar Con En una facción Con Sangre Chicana Y el Pierrot Si llegué a luchar Con ellos Por separados Hasta con Pierrot Norberto Salgado En Monclova Luché de pareja Con él Pero juntos Y yo con ellos Estaría Me hubieran tocado Los tiempos buenos De Lucha Libre Hubiera sido Con ellos Con ellos dos Pierrot y Sangre Chicana ¿De quién más? ¿Otros tres? Otros tres Pues La Fiera El Dandy Silver King Si me habiendo Luchas buenas Y si se lucha No van a pensar Que no Si me pongo A ver las luchas Y me puse a ver En su tiempo Me acuerdo De la Plaza de Toros Monumental Monterrey Que iba Y me llevaba A mi papá Y yo veía A los Rangers ¿A quién se acuerda? Mucha gente No conoce a los Rangers ¿Eran los que? ¿Eran los Mike Murphy? Pues yo lo conocía Al señor Como el Poseidón A don Sergio Rivera Que ahí de repente Ahí llega el Howard Y cuando mi papá Me dijo Él era de los Rangers Y yo Ah es que luchaba así Como policía Y que no sé qué No así ese Y como lo fui a conocer Yo sin saber Y hasta con el tiempo Supe quién era Y el señor Es un luchador A su ese señor También me hizo un paro Luché yo como Tenía como 15 años Y luché con Blue Demon Junior En contra Y el señor Me quiso quitar la camisa Pero era una botarga De las que se amarran Por abajo Y donde me la quiere quitar No se podía Y llegó el Poseidón Y no se le baña El chavo Y se agarraron En chidote Esa lucha Y en el Jaguar Y el Jaguar estaba En ese tiempo había cabañas Le cabían como 200 gente No cabía tanta gente Y estaba lleno Hasta los techos De las cabañas Y las bardas Estaba la gente sentada Y me quiso dar una friega El señor Y me hizo un paro Ese de Sergio Rivera El Poseidón Bájale la mano Tantito Sí, sí Me acuerdo Que se me quiso bañar Y Don Checo Me hizo un paro Y se aventó un tiro A raquetazos Y lo dejó todo marcado Al Blue Demon Junior En el Jaguar Algún mensajito Que le quieras dar A toda la raza Que no asiste Que no asiste A lucha libre Y que no ha sido A la oportunidad De ir al Jaguar Pues que vayan Y se diviertan Si no tienes plan En tu casa No tienes nada que hacer Vayan Es un ambiente 100% familiar Un ambiente Que no donde quieras Lo vas a hallar En cualquier arena De lucha libre Y pues el ambiente Del Jaguar es único La casa del dolor ajeno La arena del Jaguar Está recomendada Para que vayas Y te diviertas Y disfrutes La verdadera lucha libre De cerquitas No tan lejos Es que van Y tal rim bien lejos No hay cerquitas Y ves Y se pegan o no Y hay muchas veces Te quitas de dudas Y ves que mucha gente Habla y dice Pues que vayan Y vean Desde la primera lucha Te vas a divertir Hasta la última No vas a creer Ni que se acabe Las luchas del Jaguar Te vas a decir ¿A poco se acabó? O sea porque son Muchas luchas Y todas están buenas Hay mucha calidad De lucha libre Están los Spiders Están los Spiders Están pues tus hijos Está La Canela También está ahí De repente Está Distinto El Gallardo Los Panthers Hay muchos Baby Love Freddy Boy Muchos muchos Los de luchadores Nunca acabaría De mencionar a todos Pero si te toca Cóctel de todo De los Spiders aéreos Te toca Pedro Navajas Extremo Toca a los Reyes De San Bernabé Es puro desmadre Y chingazo Siempre va a haber De poco a poco Va a haber Lucha de mujeres Pues para el atractivo Visual de la De los De los señores Y pues así Tiene siempre ahí Hay cóctel Porque Normalmente O casi siempre Están las exóticas Aunque usted No lo crea En el Jaguar Están las exóticas Seguido Voy a hacer Un Ya para despedirnos Voy a hacer Referencia a algo Si aquí En esta entrevista No escuchó algo Que usted Quería escuchar I'm sorry Búsquelo En otra Plataforma ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este podcast Es de lucha libre Ché Queremos hablar De lucha libre Si es que Quiere saber Más de La farándula De lo que vivió En Multimedios Búsquelo en otro canal Hay muchos canales De De revista Hay muchos canales De De hecho es la primera vez Vengo a un programa De lucha Y no me preguntan Otras cosas Eso así Está chido O sea venir Y pues que ya no te saquen cosas Que ya pasaron Ya fueron el tiempo pasado Pues ya sé que fue en el pasado Y ahorita estamos en el presente Y estamos Haciendo cosas nuevas Y que la gente nos conozca De la trayectoria Porque muchas piensan que Por la tele Fui luchador Y no es cierto Yo empecé desde los nueve años Arriba de un ring Y pues ahí Me la he aventado Pero sí Eso sí Y ahorita está luchando En Estados Unidos también Ah también Después la luché Con Alberto del Río Y con Sin Cara En Sam Adonis Y me dio la oportunidad Y pues me quedé allá Y me metí unas luchas allá Chidas Y todo eso También es otra historia chida Porque subí gracias a A el señor Dos Caras Porque un viernes luché En Harlingen En Harlingen En Texas No sé qué Luché ahí Y el señor le hicieron Un homenaje a Dos Caras Y lo empecé a luchar yo Y él estaba en primera fila Acababa de bajar del homenaje Y pues yo empecé Como yo soy De luchador Y empiezo a gritar Puras tonterías Y la chingada Y luego El domingo Yo tenía una lucha En Monterrey Aquí en Guadalén En Cadereita Y el domingo Me dice Figueroa Oye te tengo una sorpresa Y yo ¿Qué? No ya cuando llegues Y yo me imaginé Por manera que subí con ellos Y luego Llegué al evento Y luego me dicen Señor Dos Caras Te pidió Que le dijo A Alberto del Río Que te subieran A luchar con ellos Porque traes buen espectáculo Y luchas bien Ah bueno Pues ya lucha Y al mes Con el señor No muchas gracias No no bien Ya terminé de luchar Y al señor No es que no gritaste Lo que gritaste allá Le digo Ah pues que ¿Cómo va a gritar? Pues dígame En este caso Me hubiera dicho Dígame Me hago una lista Pero pues me aventé Como quiera Y saqué buen espectáculo Y pues como quiera Me defiendo Ya con el Sin cara Si luché Cuando luchaba Como incógnito Aquí en la Coliseo Y un luchabrazo Es más que pues Luché allá Y no me conoció Y yo no soy de Oye yo luché con usted ¿Se acuerda? Que ahí estaba Y no soy así Y como quiera Si sacamos buen trabajo Y al último Si me felicitó El señor Dos Caras Pero fue gracias A que me vio el señor ¿Verdad? Y eso Si hay señores Que se acercan contigo Y te dicen Eh no te acuerdas de mí Las pasas te saludé A través de la Sabera Roja Si recuerdo Y me dicen Y yo Ah si No me acuerdo Lo que hice ayer Les repito Este podcast Es para Pura lucha libre Todo lo que quieran saber De la vida Del luchador No tanto De lo que anda haciendo Por allá Y lo que anda haciendo Por acá De cómo llegó A la lucha libre De cómo se originó Cómo fue evolucionando En la lucha libre Quiénes fueron sus maestros Eh A dónde ha llegado Qué logros ha tenido ¿Por qué? ¿Por qué no hicimos énfasis En lo que ya mencionamos ahorita? Porque siempre es lo mismo Sí, sí Siempre es lo mismo Siempre vamos a buscar lo mismo Vamos a buscar esto Vamos a este detalle Este otro detalle Mejor Entretengan su ratito Conozcan de la vida Y acuérdense Todos los luchadores Son buenos Porque tuvieron un examen Se preparan día a día Lo que ustedes quieran Inventar Por ahí no va ¿Con quién te diste un tiro Otra vez? Dinos en Estados Unidos Con Alberto Del Río Sin cara Samadonis Y luchadores He luchado con Pierrot Máscara Sagrada Sangre Chicana Pirata Morgan Blue Demon Jr Luché con Arturo Casco La Fiera Cosas que Desde Chavillo Con Rayo de Jalisco Con Blue Demon Jr Volví a luchar Ya después de que pasó eso Con muchos luchadores No soy hecho a lo vapor Como mucha gente piensa Que la televisión me hizo La televisión me dio Me dio más publicidad Proyección de la que tenía Y aproveché las dos cosas ¿Eso quiere decir qué? Que no soy luchador a vapor Soy el rey de San Bernabé El símbolo Y esto fue Backstage Y esperen la próxima emisión ¡Suscríbete al canal!